Vaya, entonces Melisa, ¿qué le pareció la interpretación? Pues, de cantar puede, porque canta bien bonito, hasta cómo hace eso. Ajá. ¿Qué le da? ¿La qué? ¿Qué le da? El hueco. El hueco. ¿Cómo es? El hueco. Lo de la... El eco. La notas altas. La intonación de la notas altas. Es que así era, pero a mí se me olvida. Ajá. Las notas altas son las... Ajá, y ella no se lo topa muy así, porque si se lo topa... Si se lo topa, se iba escuchando y se lo aleja. Eso es lo que tiene ella. Ok. Y todo está bien, nomás que para la próxima tiene que aprender... Aprenderse una más bien y se la sepa de memoria. Ajá. Y todo. Ok. Ok, gracias, gracias, gracias. ¿Qué nota le dará la Melisa? Cha, 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 cha. ¿Qué nota? Un 6. Gracias, gracias. Ok, ok, ok. Vamos a ver Papi Chugar. Usted lo miro entre decepcionado, pero a la vez... Qué bien canta, algo así lo miro yo a usted. Papi Chugar estaba clavado, no sé si en ella o en la voz, pero tenía una concentración mientras estaba cantando la vez y que yo no sé si estaba tratando como de ver los calzones o de ajá, así está o de lado. Sí, esa es más alta de la tarima. Ah, esa es más alta de la tarima. Yo quiero que la haga un poquito más alta. Ok, ok. Ah, pues sí, mira. Anda, pues no anda. Ah. No anda. Güey, no anda nada, dice. Aquí está. No anda, dice. Ajá, Papi Chugar. Va. Ajá. Bueno. Ajá. Bueno. Mira ahí anda. Yo, te dije. Te dije. Mira. Vamos a hacer, a un apito, a lo... Lo primero. Ajá, a lo primero. Digamos, digamos, tengo dos mitades, supongamos, en el aire. Sí. La fea y lo bonito. Ok. Bueno. Yo pensé que iba a decir una nalga y otra nalga. O dos mitades. O dos mitades. Bueno, pues sí, después... Bueno, yo me estuve fijando. Después que cantó ella lo... Lo más que... Ella estaba entre los trabajos que se le olvidaba. Ajá. Que por cierto, bien se echó a Legua que eran los nervios. Sí. Después que le pasó eso de nervios, mire si le anduvo equivocando desde la parte final para acá. Ajá. Le cantó bien bonito ella. Sí. Aún dice, se anduvo tanto equivocando. Estaba en medio, pausita. Pero eso es normal. Pero ahí bien se le escuchó bien bonita la voz que fue en la parte final, paus. Lo que escuchó bien bonito. Así es. ¿Le escucharon, paus? Escucharon. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y ahí a lo que le estamos dando la calificación, a lo de la voz. Ajá. Y a lo que le dio muy bonito ahí. Sí. Pero sí, lástima que no se aprendió la canción bien, bien, paus. Todo por hacerle caso a Don Pei, porque Don Pei ya le dio la idea. Imagínate quién le dio la idea. Imagínate quién le dio el corteo, la idea. No te lo hago, no me vas a dar la disco. Bueno, pues. No, pues. No, pero es que lo que dijo Chuga es importante, fíjense. Que después que ya le empezó, la siguió así de corrida. En cambio, Pei, sí, 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 sí. Y seguí equivocando en la altura de la canción, va. Ajá. Por ahora no tenemos una disto, Pei. No, ni... Espero que... Que... Si en un momento, digamos, pasa ella, que la canción que... Que le ponga ganas. Pongale ganas. Porque esta canción era de... que era la canción de aprendérsela bien y cantarla, aquí en esta canción tenía a ustedes para dar bastante, más con su voz que tiene eso duele solo dio bonito, pero fue una parte a nosotros hubiera dado más convencido que le hubiera dado todo que le de con el arpa dice y que te amarras si ella no te mire el pelo que vergüenza solo te quedó la maña hasta te amaneciendo en la cola y te da gran cola así te le daba un montón de vueltas gran moño y ahora quemado y no tiene nada entonces le voy a dar mi nota y su nota es y la nota que le voy a dar va a ser porque conociendo a usted usted tenía para aprenderse bien esa canción oiga y tiene para aprenderse bien y por favor usted tiene porque tiene y si no tuviera como pey le diera otra calificación si no tuviera así como pey le diera otra calificación pero como tiene le va a dar una calificación déle pues acuérdate que tiene acuérdate que tiene 6 son ok vamos a ver Pop que opina usted de esto como vamos a ignorar eso de que se equivocó mucho entonces estuvo bien bonito como cantó como cantó acuérdate como cantó por favor ya me olvidó por la vacuna mírame es un placer saludar y te esta son risa es por alguien que quiero morir ok vaya ya eh si me gustó como cantó eh solo que hay algunas cosas que decía como se desenvolvió 90% del tiempo tuvo los ojos cerrados y el 10% los tenía de ahí solo hacía y eso no no fue muy bien y el vestuario si está bien ah y también ya estamos la otra ronda ya será la semifinal semifinal probablemente entonces para el público ya ya por ejemplo no digan así no le hagan así que no quedo roneado así que eh ignorando eso sería un 7 ok vaya entonces falta el gordomelo vamos a ver el gordomelo que dice usted el gordomelo bueno es que está raro lo de ver si es bien raro porque ella sabe cantar y todo tiene un muy buen tono de voz pero me deja más dudas que otra cosa porque yo me puedo pensar digo dura o duda duda ah ok ok porque yo me puedo pensar porque la pone nerviosa si todos los días se paran delante de una cámara ajá todos los días está el camarón detrás de la cámara ajá todos los días está delante de los mismos que estamos aquí bueno de ellos o sea porque se ponen tan nerviosos y si no estuviera en la cámara como las escuchamos ensayar sí está bonito ajá y demostró que sí se la sabe sí porque al final lo dijo sin ayuda sin ver el teléfono y sin nada sí fue como creo que la chiquini también una vez pasó a cantar y le dijo usted no hay el teléfono se lo guardó ahí ajá y la cantó al final sí sí entonces cabal feo pero cantó pero la sabe es raro yo no sé por qué les pasa eso quizás un consejo nada más ahí cuando van a interpretar algo a cantar sería bueno que se paren delante de un espejo y que lo hagan delante de un espejo y no sé es un consejo de homilética para poder exponer en la universidad o en el colegio le enseña a uno que para poder expresarse en el público una forma de ganar seguridad con uno mismo pararse delante de un espejo y decir lo que está haciendo con lo que va a hacer eso les puede ayudar de pronto pero viendo que se le olvidó todo y todo lo más relajo tiene maravilloso un ciento gracias gordito gracias ok 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 gracias gracias a todo el público gracias jurado lamento a los decepcionados pero tengo los pies en la tierra ahorita adiós gracias que ya tengo los pies sobre la tierra vaya entonces ahora solo queda una salvadora alguien que pueda salvar la noche o esta ronda y decir si vale la pena estar en esta ronda y y no aburrido decepcionado decepcionante yo pensé que por ser la ronda final fíjense que la ronda anterior acuérdense de que pasó lo mismo y fue cuando por comodín pasó la vez y con con Alejandra por comodín no más porque porque pues sí porque tal vez porque estaban cansados porque era segunda ronda la misma noche pero ahora venimos en la primera papá si o sea venimos en la primera o sea todavía que en la siguiente ronda ay que ya estoy aburrido estoy cansado estar sentado tal vez pero ahorita la primera la agarraron y no pueden haber excusas que ya el siguiente día tocaba si exactamente ¿sabes que creo que es también? ajá yo creo que como la vez pasada cantaron la mejor del primero y después de que el último día no tenían nada te dijeron ahorita vamos a cantarla ajá y la otra se va a poner bueno acuérdate tienes razón tienes razón el gordomelo de verdad es cierto porque si lo que pase porque ahorita creo que va a estar bien reñido esta cosa los que logren pasar van a pasar raspaditos y el que se quede va a quedarse porque cantó peor que los que cantaron peor o sea peor de los que cantaron mal el que pase así va a ser o sea es que Dios mío sí en la otra ronda por eso le digo pero es que de plano el que pase fue el que cantó el que pase fue el que cantó poquito mejor del que cantó peor qué barbaridad ajá el menos peor el menos peor el que va a pasar ahorita ahorita creo que no podemos decir este merece estar en la semifinal creo que ninguno de los que han pasado pero vamos a ver todavía faltan las gladias así que vamos a recibir a la E con un gran aplauso y a ver si la gladia se cuela para la semifinal tiene que ser canción completa madrecita linda y querida yo un rato le escuché y espero que Dios me ayude vaya dice que ella no es como la Bessy que tan bruta porque un ratito la escuchó y ya se la prendió y la Bessy que tiene una semana y naranja yo pensé que era Norma y y y ¿a qué? Armando ah si falta Armando imagínese que pasara la gladia la final y quedara la Bessy pues imagínese que fuera de verdad la Bessy la Bessy